Entonces sin rencor Así nosotros le estamos dando una antesala a gaitas, parrandas y algo más que comienza el día de mañana desde las 4 y hasta las 6 de la tarde Le enviamos saludos a Orlan Rivas que está a full sintonía de la hora de Pepe Lecuad desde Macarapana Está ahí pegadito al radio Y hemos llegado al final, final del programa por el día de hoy, por el fin de semana Ya estamos preparados para mañana desde las 4 de la tarde Comenzamos con las gaitas, parrandas y algo más Ya huele a pintura, sonó sin rencor y enseguida se puso el olor a pintura Pintura, ayacas, pan de jamón Y bueno, las prendas amarillas Todo eso Eso es lo que viene Sónica Eso es lo que viene arrasando en Sónica esta temporada de fin de año y año nuevo En la dirección de la estación, el admirante arrasador Carlos García En la gerencia, la señora Mercedes Piñango Y en los controles En la producción y locución de este programa, Leonardo Carmona y el 20-10-30 Saibén Rodríguez, los Pepiu de la radio Gracias por su sintonía y conexión en esta noche Hasta mañana, ya iba a decir Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Bueno, sí, hasta mañana Porque mañana estaremos todos Claro, está bien Hasta mañana Hasta mañana que vamos a estar todos acá en Sónica Todos Desde Iván Garnier Hasta Leo Carmona Estaremos todos desde las 4 de la tarde hasta las 6 En Sónica Con el programa Gaitas, Parrandas y Algo Más Entonces, hemos llegado al final de nuestro programa Por hoy y por este fin de semana Chao Y con Palito Ortega nos despedimos Hasta el próximo sábado Prometimos no llorar Bueno Ahí está Ahí está el fin de las rocolitas Y de las rocoleras Saludos Esperamos que les haya gustado Y nos vemos mañana Nos escuchamos mañana Listo, Leo No le da a abrir nada más café Qué duro No le da a abrir nada más café Esta es la última vez Le digo la cara Sí, esta es la última vez que nos vemos Que nos mandamos las preguntas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ay, ah, ah Ah